...paso muy duro cuando estuvimos ahí. Como verlo en una película. Es surreal vivir en un sitio donde las ratas te estén comiendo. Las ratas se los comían. También ya tiene dos deditos que hay que quitárselos. ¿Pero los perdió o se los cortaron o por qué sucedió? No, los ratones se los comió. Nos explica que la niña no siente de la cadera para abajo, pero su mamá tiene la fe de que la niña sí puede caminar. Aparte de eso, sufre los pies de Quinovara. Que tiene los piecitos encontrados, ¿no? Encontré a una persona y me fui con esa persona. A un hombre. Él se me fue con la mano para encima y entonces yo no me dejé, que casi lo ahorco. Hasta hoy, ella sigue en el hospital. Ha pasado ya varios meses desde que Génesis salió de su casa y fue al hospital para salvarse sus piernitas. Inmediatamente salió ese caso. Recuerdo que nos llamó la Junta Comunal de las Cumbres que le hizo una casa. Y también nos empezaron a llamar los patrocinadores del programa, nos empezaron a llamar personas interesadas en ayudar a Génesis porque el caso de verdad conmovió. Hoy estamos aquí, The Group Inc. y su equipo de colaboradores en Cunanega. Creemos en nuestra gente, creemos en Panamá, creemos en los niños y hoy venimos a dar muestra de ese testimonio para decirle a Génesis, cuenta con nosotros. Algo que no puedo dar de mencionar es la caravana que hicieron todos los colaboradores que trabajan en The Group, llevándole toda esa ayuda en los diferentes carros y fue demostrar que la ayuda no solamente era entregarle materiales, equipo, sino que también era estar ahí, estar ahí el equipo que estaba ahí presente para darle esa solidaridad y ese apoyo moral a la familia de Génesis también. Desde una tablet que le llevaron al hospital a entregársela a ella en sus manos hasta llenarle la casa de todo tipo de electrodomésticos, nevera, estufa, una LCD, sofá, sillas, cama. Básicamente le amueblaron la casa y cuando Génesis regresa a su casa va a recibir una casa donde está con todas las comodidades del mundo porque se fue de ahí, se fue a una casita que estaba hecha de zinc de alguna manera muy informal, rudimentaria y gracias a la Junta Comunal que le hacen una casa de cemento y después llega The Group y les trae y les mueble a la casa. Conocimos el caso de Génesis, sabemos la necesidad que tiene de cuidar sus medicamentos, de que estén refrigerados y hoy estamos aquí trayéndole la refrigeradora a Génesis, trayéndole pampers, trayendo comida, juguetes, sofá. ¿Qué más? ¿Qué más gente? ¡Cupa! 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 ¿Qué le vas a contar a Génesis? ¡Que la quiero hoy! ¡Ay! Nosotros también queremos a Génesis, ¿verdad? ¡Sí! Y por eso todo esto para ustedes. Mira, mira los pampers para tu hermanita. Mira. ¡Guau! Mira, ahí van a poder guardar todas las cositas. Tráiganla en la refrigeradora. Mira, mira qué grande. ¡Me regalas un besito! ¡Y a Marely! ¡Mira! ¡A Marely! ¡Guau! Y por acá te traen el microondas para calentar también. Mira, un regalo. ¡Y otro más! ¡Oye! No te van a alcanzar las manos. Y ahora venimos a buscar otro. ¡Mira! ¡Dale las gracias a Yanet! ¡Dale, dale! Un mensaje importante de este capítulo del día de hoy es que vemos una empresa patrocinadora del programa que se ha destacado con una labor social, una ayuda muy grande. No por tratar de buscar rating o propaganda o que las personas le compren más, sino porque realmente se conmovieron con este caso. Están ayudando de manera genuina a Génesis y es la oportunidad para también incentivar, motivar, porque es lo que estamos buscando nosotros. A todos los empresarios, a todas las empresas que hay en Panamá, a que ayudemos en estos casos que salen en Briaportí de esa misma manera, de esa misma pasión con la que queremos ayudar a los casos de Briaportí. Gracias a Degru, bueno, por lo que le trajo a mi hija y a toda mi familia. Realmente lo que hoy tiene Yasmín y su familia es muy distinto a lo que encontramos cuando visitamos por primera vez a esta familia y ellos son muy agradecidos. Génesis, que es nuestra estrella, no está presente hoy, pero sabemos que donde está hoy está tratando de echar hacia adelante, de poder venir a su casa con un panorama muy distinto y poder después en algún momento verlos a ustedes de nuevo y decirles gracias, Degru, por todo lo que han hecho. ¡Una, dos, tres! ¡Degru!